Este knockout es del Team Lally. Se enfrentan Camila de Petrio versus Margarita López. Comenzamos con Camila, tiene 20 años, es de Ramos Mejía. Va a cantar este famoso tema, ganador de Grammy. Y cinco semanas número uno en Estados Unidos de Cristina Aguilera. Genio atrapado, Camila de Pietro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Margarita, que también tiene 20 años, y también es de Ramos Mejía. Fue robada por Lally del Team Mau y Ricky. Va a cantar este tema que ha ganado el Grammy. El tema del año de Billie Eilish. Everything I Wanted, Margarita López. ¡Bravo Magno! 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 La madurez tuya de saber cómo continuar a pesar de ese tropiezo, eso es algo que no le llega a una persona normalmente de 20 años. Así que eso te felicito porque aunque pareciera una falla, en realidad nos dio a conocer una fortaleza que tienes. Así que te felicito por eso. No lo hagas de nuevo. O sea, no lo hagas de nuevo. Ahora lo hacía siempre. Ahora vas a volver a hacer eso. Cuida el tema de la saliva. Claro, ya, sí, cuida el tema de la saliva, exacto. Pero en este momento me gustó y felicitaciones por eso. Guau, gracias. Margarita, te quiero. Soy fan tuyo, soy fan tuyo y hay algo que amé de la madurez que hablaba yo de ti y es que tu manera de moverte es con un gusto tan extraordinario y tan acorde a la canción que acabas de cantar. Y te quiero felicitar por eso y te quiero felicitar por la voz tan, con una textura tan hermosa y tan tierruda, pero tan clarita al mismo tiempo a veces. Te felicito. Gracias. Yo creo que también estoy de acuerdo con los compañeros que Margarita se llevó esta. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Lali y la decisión recae en ella. Primero, están preciosas. Las dos están muy bien lookeadas para las canciones que cantaron. Las quiero felicitar de verdad las dos porque siento que ambas del ensayo a hoy crecieron un montón. Vi, Cami, todo lo que hablamos. Estaba ahí arriba del escenario. Margarita, yo siento que por lo que fuimos compartiendo en el ensayo y lo que vi hoy tuyo, vos tenés una auto percepción potente, quiero decir. Creo que lo hiciste brillante. Hiciste lo que hablamos en el ensayo, que es salgamos de Billie. Que no me hagan los finales igual a Billie Eilish. Y yo escuché la voz de Margarita todo el tiempo y eso es misión mega cumplida. Las dos tienen mucha onda, las dos son súper pop, así, soy su fan. Hay que tomar una decisión, pero de verdad las felicito porque lo han hecho increíble esta noche. Muy bien las dos. Tienen que estar muy contentas. Pero bueno, una sola puede continuar en la siguiente etapa. ¿Quién ha ganado este knockout? Quien continúa en la voz argentina hacia los playoffs en el Team Lally es... Margarita. ¡Felicitaciones Margarita! Gracias. Pasa a representar a Lally en los playoffs. ¡A la final, Marguerite! Era el Team Mau y Ricky, y ahora está en el Team Lally y pasa a los playoffs. La rompiste, la rompiste, la rompiste. ¡Precioso! ¡Felicitaciones! ¿Cómo andas? ¡Muy bien! ¡Terrible! ¡Le quiero! ¿Cómo andas, bien? Y después se va el Team y hace... Bueno, ¿se abre la posibilidad de robo? Por supuesto, ¿algo que les quiera decir a Lally? ¿Yo? ¡Ah! Un montón de cosas, pero más que todo que... Diez años, que no quedaba mucho en nada, y quedar acá fue como guau. No puedo hablar. ¡Qué felicidad que tengo! No lo puedo creer. Estoy tan contenta y estoy reagradecida. Mal. Muy. Demasiado. Así que nada, me ayudó mucho con mi entestima, con las ganas de decir sí. La verdad que sí puedo ser cantante. Obviamente. Estoy re mal. Ya está. Vamos, cortemos. Me encanta. La gente te va a seguir escuchando. Gracias. Te felicito. Me encanta. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Lucidio. Lo pasé muy bien. Muchas gracias. Divina. Gracias por todo. Continúa, continúa. Bien, entero, me lo va a ver. Vamos, Camila. ¡Ale, Cami!